Documentos electorales Documento número 5 Certificación de escrutinios Es el documento en el que se copian exactamente los resultados consignados en el documento número 4 Acta final, cierre y escrutinios De este se entrega un ejemplar a cada integrante de la JRB Y a las y los fiscales acreditados ante la mesa Además, se debe enviar uno a la Junta Electoral Municipal en el mismo sobre del documento número 4 El secretario o la secretaria debe anotar el nombre del municipio y del departamento Su nombre y el número de su DPI, así como el número de la mesa Asimismo, copia las cifras escritas en el acta final, cierre y escrutinios De los votos que obtuvo cada opción política La suma de estos La cantidad de votos nulos y en blanco, así como de votos válidamente emitidos Además, se debe escribir la cantidad de votos inválidos Este documento cuenta con dos casillas Una que se marca si no hubo impugnaciones Y otra que se marca si hubo algún voto impugnado En cuyo caso también se copie el número Para finalizar, las y los integrantes de la JRB Deben firmar el documento número 5 Certificación de escrutinios Si se cometiera algún error en el llenado de esta certificación Se recomienda usar una nueva del talonario enviado en la caja electoral Para más información, consulte los instructivos que le fueron entregados Por el Instituto Electoral y el día de la votación Los materiales que recibirá en su caja electoral ¡Gracias! ¡Gracias!